Bueno Peti, acá estamos en la famosa playa de Indian Rocks, en la ciudad de Cleagora, en la Florida Central. Este es el Golfo de México, con mi amigo El Arti, de Bella Italia y Miguel de Sangrilá. Un abrazo grande para todos, felicidades por los 25 años de programa y vamos arriba, vamos arriba que estamos todos bien. Esa que estoy atrás de mi hija, vamos arriba.